Gracias a mi vicio, ayudé al equipo. Si no fuera por mis apuestas, no habrían hallado a Lorraine, que nos llevó a Mick, que nos llevó a salvar a la gente de Valio. Mi vicio es virtud, no debo cambiarlo y no me disculparé con nadie. Oye, tú y yo vamos a hablar. Ay, mi mujer. Sí, mi amorcito. Ay, me dolió. Eres un idiota. ¿Por qué? Salvé a los aztecas. ¿En serio crees que apostar es positivo? ¿Crees que no debes cambiar? ¿Que es bueno para ti? Si contesto con honestidad, ¿te molestarás conmigo? Escucha, estúpido. Crecí pasando de una familia adoptiva a orfanatos y de vuelta. Algo que tenían en común era que prometían ser el último. Prometían estabilidad, seguridad y felicidad. Y hoy día una persona en la que no se puede confiar. ¿Qué desaparecería en maratones de póker y sesiones de apuestas en una camioneta con su corredor? No puedo dejar que me decepcionen otra vez. No lo haré. Te amo. Mis apuestas son una sombra de lo que fueron. Es un chiste. Has apostado como loco. Te lo dije. Es porque estoy emocionado por nosotros. Y así es como mi patología sale. ¿De acuerdo? Lo arreglaré ahora. Tengo un... boleto de 75, una apuesta de 12 a 180 dólares y... mi selección de juegos semanales. Juro que no apostaré otra vez. Nunca. Oíste aquello. Las personas no cambiaron. Y no cambiaré. Haré una última apuesta. Apuesto que un sujeto un poco apuesto y molesto como yo se quedará con alguien como tú. Es la mayor apuesta de mi vida. ¿De acuerdo? De acuerdo.